Esta es la máquina del saber, que fabrica todo aquello que imaginas y precisas conocer. Tenemos que hablar con los niños y las niñas sobre sexualidad y privacidad. Enseñarles a conocer, querer y cuidar su propio cuerpo. Explicarles que su cuerpo es de ellos y de nadie más. Enseñarles cuáles son sus partes íntimas y explicarles que nadie tiene por qué verlas o tocarlas. Y para los que son un poco más grandes, enseñarles, por ejemplo, que al baño se va solo y que ningún adulto tiene por qué acompañarnos. Niñas y niños, vamos a tejer una red que nos pueda proteger, proteger, proteger. Niñas y niños, todo va a estar bien si decimos, todos a la vez. ¿Qué decimos? Mi cuerpo es mío, tan solo mío, yo lo respeto y lo hago respetar. Mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío. En la Máquina del Saber soñamos con un Ecuador libre de abuso sexual infantil. Esta es la Máquina del Saber, que fabrica todo aquello que imaginas y precisas conocer.